hola bueno antes de dejaros con el vídeo quería felicitar que hoy día 28 su cumpleaños de kenai que cumple 12 añitos nada muchísimas felicidades que te lo pases muy bien que te regales muchas cositas y un beso enorme y ahora os dejo con el vídeo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y me queda pues grandecito ya. Pero bueno, bien. Y ya me he puesto la diadema, me he pintado un poquito. Y ya está, y preparada. Bueno, pues nada. Voy a eso. Hoy el día está así como pirip. Está un poquito, no sé. Bueno, pues nada. Voy a eso, luego cuando vuelva ya os cuento a ver qué me ha dicho. Y nada, mirad las galletitas. Y José me ha dicho que están muy buenas. Y no se tarda nada, como lo habéis visto, que ya habéis visto el video. No se tarda nada. O sea que nada, me he bebido el vaso de leche y luego cuando venga, pues no sé si comeré algo de fruta. No sé si, no sé si, que compré ayer ciruelas otra vez, cherry, en el Aldi. Porque como está al lado del gimnasio, siempre lo digo, pues cuando voy, siempre miro a ver. Y es que cada vez que he ido no había. Solo la primera vez que compré. Y ayer que fui con Tina, cuando salimos del gimnasio, me hice la compañía de sal y digo, sí. Y fuimos si había y cogimos ella una y yo otra. Y es que están buenísimas. Eso es un video. Madre mía. Y como os digo, que es que me ha dado ahora por la fruta. Pero bueno. Y es que me encanta. Está súper fresquita. Mira, ayer tené piña en su jugo. Me encanta. Saben las frutas así fresquitas. O sea que nada. Ahora cuando vuelva, os digo, a ver qué me dicen. A ver los resultados de los análisis. Bueno, pues nada. Ya estoy en casa. Y me he comido al final cuando he llegado, que llevo ya un buen ratillo aquí. Tenía medio pan tostadito. Pan congelado. Lo que es una parte. Y me la he tostado. Y me quedaba una loncha de jamón cocido. De este. Y me la he puesto por encima y la he comido. O sea que nada. Voy a recoger. Esto de aquí. Y ahora he puesto lo que. Lo que me ha dicho. El endocrino. ¿Vale? Porque es fino. Ahora lo cuento. Ay, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Poquito. Poquito está tumbado por ahí. Yo creo. Y ahora lo cuento. Y ya. Bueno, pues nada Y hagan los análisis que me hice Pues ya los tenía ellas Vale, las proteínas He mejorado de 14, ahora tengo 18 Pero tengo que tener entre 20 creo Esperad, que voy a poner papel Bueno Y ya me ha dado cita antes Para los análisis Que son el 22 de septiembre Bueno, yo aparte tengo otros análisis antes Pero ella, los análisis que me ha puesto esos Y luego me ha dado otra cita con ella Para el 25 de octubre O sea que Madre mía Vale, pues a ver Se me está gastando la batería Del móvil, bueno Eh A ver, lo de las proteínas Esperad, es que Esperad, porque tengo aquí Vale, el que me hicieron este A ver dónde está Esperad No lo encuentro Bueno, es que todavía lo tengo Lo tengo mejor que la otra vez Que los análisis que me hice en enero Pero Lo sigo teniendo bajo Entonces tengo que seguir tomándome Proteínas La leche Y todo eso Y también Que tengo Bajo La vitamina D Y entonces me ha mandado Unas pastillas Creo que son Ahora Cuando bajaran un rato Bajaré a comprarlas A la farmacia Que tengo que tomarme Durante un mes Una vez a la semana Una pastilla Y luego a partir de ese mes Una pastilla al mes Así Hasta que ya otra vez me vea Los análisis Y todo eso Eh Sigo El calcio Y el multivitaminas Para toda la vida también Me ha dicho que el calcio Es Porque Esta operación Al no pasar No sé qué Por los intestinos Lo he dicho mal Bueno Ya me habéis entendido No pasa No sé qué El calcio Entonces Claro Los análisis El calcio Siempre va a salir bien Porque cuando hace falta Pues se tira de los huesos Del calcio de los huesos Y así luego Cuando eres más mayor Pues se te rompe Esperad un momento Que me están llamando A ver Esperad Nada Vale Eh Pues entonces El calcio Siempre le voy a tener que tomar Y el multivitamínico Este Esperad Mirad El multivitamínico Este también Este El calcio El sobre de calcio Que me lo tomo al mediodía Y este me lo tomo por la tarde El calcio Y luego lo que me pinchan Una vez al mes Esas tres cosas Es para toda la vida Y nada Y lo que me ha quitado Ha sido el hierro El hierro me ha hecho Que me lo deje de tomar Que lo tengo muy bien O sea que nada Que por lo demás bien Que el último Lo único eso Que me quita Tengo que seguir tomando Lo de las proteínas Porque he mejorado Pero lo tengo bajo todavía Y Me ha quitado el hierro Pero me ha puesto La pastilla De la vitamina D Entonces Pues nada Pues eso Pero bueno Vamos A mejor Y ya está Y eso es lo importante Y nada Lo de comer Y eso Ha dicho que qué tal He dicho Pues que la carne me cuesta Me cuesta Me cuesta Pero que bueno Que yo estoy ahí Intentando RQR Y no lo voy a dejar Y me ha dicho Bueno que también Que coma esos pescados Que es muy importante Que es para la proteína ¿Qué más? Y ya está No me ha dicho No más Porque luego Es que también La nutricionista Lo de la comida Lo que me dice ¿Sabes? Que ponga Quite Y qué es lo que como Qué es lo que desayuno Estaba solo me ha preguntado Ya estás con sólido ¿Qué tal? Y le he dicho Lo de la carne Y ya está O sea que nada Voy a seguir recogiendo Me falta solo hacer mi cama Voy a empanar Los filetes para ellos Yo me voy a dejar Uno sin empanar Para mí Y Y nada Y ya está Ah y voy a hacer La menestra también Y la voy a enseñar Como la hago Porque muchas van a preguntarme Cómo hago La menestra Mira si tengo Bacon más Me habéis preguntado Cómo hago la menestra Y las judías Entonces lo voy a grabar Para que lo veáis Como yo lo hago Voy a hacer las cosillas Y luego ya lo hacemos Bueno pues nada Ya he hecho Los filetes de pollo Empanado Bueno Es que el error Que cometí Es que la bandeja Que compré La metí toda En el congelador No hice separación Entonces pues nada Tienen aquí filetes Para hoy Para comer Para Luego para cenar Y a lo mejor También mañana Para comer Pero bueno Es lo que hay Solo yo Toda solos No me di cuenta Y claro Ya los quería descongelados Entonces pues que coman Hoy Que cenen Y mañana que coman Otra vez Es lo que hay Bueno Vamos a hacer Yo voy a comer También mi menestra Y para que veáis Como la hago Yo En la sartén Le echo un poquito De aceite Así Vale Pues lo encendemos Y yo hago esta Me encanta La del Mercadona Vale Que lleva Zanahoria Patatas Guisantes Y judías verdes Le vamos a quitar El caldito Esto ya lo he encendido Le voy a quitar Ahora el caldo Yo le echo Cebolla Y bacon Quien no le guste El bacon Le puede echar También Jamón Taquitos de jamón Quien no le guste Ni bacon Ni jamón Pues que no le eche Ni bacon Ni jamón Le echas cebollita Y chimpum A ver Uff Ahora Madre mía Así Quitamos Todo el caldo Así Y este es que está Buenísimo Y súper blandito Pues nada Vamos a echar La cebolla Picadita Esperad Que os voy a acercar Porque así Yo creo que lo es Mejor A ver Yo no los hago muy pequeños Porque a nosotros Nos gusta Como sabéis A la La cebolla Entonces No la pico Tampoco Muy pequeña Así Eso Y echamos El bacon ¿Vale? Así Y nada Dejamos Que se Que se Sufrió Bueno Pues ya está Y vamos a echarle La menestra Así Lo movemos Un poco Vamos a echarle Un poquito De sal Así Vale Así Lo movemos nada Un poquito Porque eso ya está Cogido Y Bueno Pues las judías verdes Ya estarían Yo les he hecho Igual Las cebollitas Los saquitos de jamón O de bacon ¿Vale? Y ya está Lo tengo ahí Un poquito Y las judías verdes Ya estarían así Porque también me habéis preguntado Pero A la menestra Si le he hecho Un poquito De tomateceto Y está Buenísimo Buenísimo Yo lo hago así A nuestros Por lo menos Nos gusta Nos gusta mucho Y se queda Súper grandito Mirad Así Ya Hasta un ratito Y ahora Le echamos Un poquito De tomate Así Lo movemos Así Y lo dejamos Otro ratito Así Lo dejamos Nada Un poquito Porque si no La patata Si que se deshace Entera Porque al estar ya cocido Nada Lo dejamos un poquito Y ya está Y luego ya en el plato Os lo enseño Pero esto está Y súper blandito Vale Mirad Cómo queda la menestra Es que Esperad No hay luz O no sé Esperad A ver Si así se ve mejor ¿Veis? Y para Usía Y para José Y este para José Yo Esperad Voy a dar la vuelta Yo al final No No me he hecho pollo Solo me voy a comer La menestra Que me encanta Me entra muy bien Y hoy voy a comer así Hoy quiero comer bien ¿Sabes? Porque es que la carne Me cuesta Entonces mirad Me voy a comer Este platito Este poco Y ya está Y me va a entrar Genial Y luego No sé si os lo dije Que compré ciruelas Que compré Ayer Ayer creo que fue Sí Miércoles Sí Mirad otra vez Las ciruelas Cherry Que me encantan Me encantan Y me comeré Una o dos Siempre digo que Pero luego no me la como Luego a lo mejor por la tarde Porque con eso Yo creo que me voy a llenar O sea que nada Vamos a Bueno yo voy a esperar Ya José estará a punto de venir Yo voy a esperar a Usía para comer Que siempre como con ella Las dos juntitas Y nada Luego nos vemos Bueno pues nada De lo que he comido Me he dejado un poco Y mirad Os iba a enseñar Estas son las pastillas Que Que me han recetado Mirad Esperad Os voy a poner aquí un momento Aquí Y Mirad como son Vienen Dos, cuatro, cinco Diez Bueno el primer mes Una es cuatro Más luego todos Todos los meses una O sea que nada A ver que tal Que calor Aunque está un poco nublado Pero Tengo calor Pues nada Os voy a dejar ya El vídeo es un poquito Cortito Pero me voy a ir a hacer la compra Que Al líder Que ya le habréis visto la compra Porque este es para el lunes O sea que nada Voy a ir a hacer la compra Que me van a acompañar Usía y Sergio Para ayudarme a traer las cosas Y nada Pues nada Ya me despido el vídeo Muchísimas gracias Por estar ahí Un besito enorme Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Mua Chao Chau 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 ¡Gracias!